Hola amor, hoy vengo a desvestir sentimientos y hablar de ti También quiero agradecer a Dios por todos los bellos momentos que seguimos compartiendo juntos Y a través de esta canción, quiero que sepas cuánto te amo, Luis Maldonado Cómo ha pasado el tiempo, desde que te conocí Y crece más el sentimiento, cuando estás junto a mí Haciendo lo que el corazón inspira Yo no sé cómo explicar lo que siento dentro de mí En mi corazón la felicidad que me hace sentir Una bonita sensación en mi interior Cada vez que estoy contigo Y por siempre y para siempre Seremos los tuyos Te amo con las fuerzas de mi ser Te amo con las fuerzas de mi corazón Tú eres mi bella bendición Te amo con las fuerzas de mi alma Mi hermosa danza Hoy desperté viéndote sonreír Y mi brazo acariciando los años por vivir Te miro y Dios te hizo tan perfecta No sabes lo feliz que se siente amar a la persona correcta Amo tus celos Amo tus caprichos, tus cursilerías Mi virtudes y tus besos de buenos días Te amo, te siento tan dentro de mí Y el dictácterías Toma mis manos y recorramos el camino No temas amor que Dios hizo nuestro destino No, no, no seré tan apuesto como un príncipe azul Pero si el indicado como quieres tú Cuando el amor es verdadero Serí sin interromper Porque lo que Dios une Nadie lo separa Luis Maldonado Yo no sé cómo explicar lo que siento dentro de mí En mi corazón La felicidad que me hace sentir En mi corazón Una bonita sensación en mi interior Cada vez que estoy contigo Y por siempre y para siempre Seremos Dios, tú y yo Te amo con las fuerzas de mi ser Tú eres lo que siempre soñé Te amo con las fuerzas de mi corazón Tú eres mi bella bendición Llamo con las fuerzas de mi alma Tu hermosa danza Oye Quiero que sepas que Te amo A pesar de todo Quiero estar junto a ti Por siempre y para siempre Dios, tú y yo Amén Yeah 13 Alexander Produce Serio Mr. Pick Alexander Luis Maldonado Yeah Toda la gloria sea para nuestro Dios Prom puto Sweet Luis Maldonado deaf Sant Gracias.